Buenas tardes, de parte del Sintec, darle la bienvenida. El día de hoy vamos a tener a la compañera Melisa Martínez, con su charla. Vamos a darle paso ya a ella, con su ponencia. Buenas tardes, mi nombre es Melisa Martínez López. Vengo del país de México, Estado de Baja California. Vengo representando a la Universidad Autónoma de Baja California y pues soy estudiante de la Facultad de Pedagogía, en la carrera de docencia en la matemática. Mi trabajo de investigación es sobre los recursos diácticos en enseñanza de las matemáticas como una herramienta positiva o negativa para el proceso de aprendizaje de los jóvenes. La investigación se dio a partir del choque informativo que hay durante la formación de docentes y la práctica, la realidad que se ve fuera de ese hábitat en el que se están formando los docentes. ¿Por qué? Al momento de ir a practicar, en este caso uno como practicante, te das cuenta que en las escuelas la educación sigue siendo la antigua, la tradicionalista. Y durante tu formación como docente, te inculcan ser un maestro constructivista, ser un maestro innovador, ser un maestro que utilice diferentes recursos diácticos para poder desarrollar el aprendizaje de los jóvenes. Y que no nada más sea el tener el conocimiento, sino que el alumno comprenda lo que está realizando en el área de las matemáticas, porque es muy difícil de lograr en el país. Entonces, al momento de ir a practicar, ¿cuál fue mi sorpresa? Que nos encontramos con un grupo en el que la educación es tradicionalista, pero el grupo, aunque trabaje de esa manera, y con los recursos diácticos básicos, que son el pizarrón, el plumón, hojas, el libro de texto, el alumno comprende las materias y adquiere el conocimiento en el área de las matemáticas. Entonces, es ahí donde nosotros nos pusimos a investigar sobre qué es lo que pasaría si a ese grupo que trabaja con los recursos básicos mínimos para desarrollar una clase, se le implementan recursos diferentes a lo que ellos están acostumbrados. Si tal vez el alumno sigue su buen aprendizaje, o a lo mejor es deficiente porque no está acostumbrado a trabajar de esa manera. Nos dimos a la tarea de investigar un poquito más, y nos dimos cuenta de que desde los griegos, la educación tradicionalista se da, es una educación de manera oral, el maestro está frente al grupo y empieza a platicar, y a hacer ejercicios, y el alumno trabaja. Desde entonces, la educación y el aprendizaje era única y exclusivamente en las instituciones. En ese entonces, no se miraba que el joven, el niño, tuviera conocimiento de algo si no había entrado a la escuela. Entonces, si ese niño jamás ha tocado una institución, el niño no tiene conocimiento alguno de nada. En ese entonces, pues, el conocimiento, el aprendizaje era memorístico. Entonces, el alumno realmente solamente se dedicaba a memorizar una y otra vez lo que iba aprendiendo. Hasta el siglo XVII, con Radke y Comenio, empezaron a ver la educación de una manera psicológica, viendo que el alumno puede manipular diferentes recursos que ayuden a su aprendizaje. Y es cuando viene Piaget y Vygotsky, y entonces es cuando surge el constructivismo y ven al maestro como un guía, un facilitador que va a ayudar al alumno a que llegue a su conocimiento. Esto basado en conocimiento previo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el alumno, al llegar a la escuela, ya tiene un conocimiento que uno va a ir desarrollando y a partir de eso, el alumno va a hacer suyo el conocimiento nuevo. De ahí que se llama constructivismo, porque el alumno va a construir el conocimiento. Y también nos habla de utilizar recursos didácticos. Bueno, los recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que ayudan tanto al docente para facilitar el trabajo frente al grupo y de igual manera ayuda al alumno a comprender mejor el conocimiento que se le está brindando el docente o el conocimiento por el cual el docente está guiando al alumno. Pero no hay que dejar a un lado algo muy importante para poder utilizar un recurso didáctico, el cual son las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas son todas aquellas formas que el docente va a buscar de acuerdo a las necesidades que presenta el grupo para poder implementar un recurso didáctico. Porque un maestro no puede llegar y decir, ah, voy a trabajar con dados y es mi recurso didáctico. Pero si no tiene un objetivo ni una estrategia como utilizar esos dados para el grupo en el que está, no va a servir de nada el utilizar ese recurso didáctico. El objetivo de esta investigación, pues es analizar las consecuencias que se tienen al utilizar estas estrategias y los recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas para el aprendizaje de los jóvenes. La metodología fue cualitativa y la investigación, el método de investigación fue investigación-acción. Esta se tomó en consideración porque es un método que ayuda al docente a que en el momento en el que está realizando su práctica docente entre en una reflexión de su trabajo y de lo que está manejando con el grupo para de esa manera, de manera particular, ver qué mejoras tiene que hacer él como docente y qué es lo que necesita su grupo para poder desarrollar el aprendizaje. Las técnicas que se utilizaron fueron observación y entrevistas, observación durante el transcurso de la práctica del docente titular, en este caso en el grupo en el que nos encontrábamos, y se realizaron entrevistas semiestructuradas al docente y a los alumnos para conocer qué opinión tenía tanto el docente de su trabajo y de los alumnos sobre el trabajo que estaban desarrollando en la clase de matemáticas. Las manifestaciones. Aquí es muy importante porque en México, la Secretaría de Educación Pública de México, hace mucho énfasis de trabajar, como ya lo mencioné antes, con el método constructivista. Entonces, aquí el punto era conocer si el maestro estaba consciente de que su trabajo no era como se supone que debería de ser. Entonces, al entrevistar al maestro, él realmente tiene en su mente que es un maestro tradicionalista. Dice, sí, yo trabajo de esta manera porque el grupo así me lo presenta. Entonces, al momento de platicar con los muchachos, de hacer las entrevistas, ellos también estaban súper enfocados a que su trabajo tenía que ser así, porque las matemáticas no las pueden ver de diferente manera, que no sea el maestro haciendo ejercicios, ellos haciendo ejercicios en su cuaderno, y ya. Si, al momento de preguntarles si se imaginaban hacer una actividad fuera del salón, o utilizar otros materiales que no fueran el cuaderno, o las hojas, o las copias, pues ellos decían que no, porque son matemáticas, como vamos a trabajar de otra manera que no sea así. De ahí, se realizó un plan de intervención. El plan de intervención, pues su objetivo es utilizar los diversos recursos y estrategias, considerando los temas de la enseñanza y las matemáticas, como una herramienta para el proceso de aprendizaje, para desarrollar en los jóvenes, pues el conocimiento, y permitir identificar si los recursos que se van a manejar realmente van a ser positivos o negativos para ese grupo en específico que trabaja de manera tradicionalista. Las actividades que se realizaron fueron cuatro, nada más, por el tiempo en el que se realizan las prácticas, no se puede desarrollar un trabajo más amplio. Entonces, aquí trabajé lo que es rompecabezas, con una estrategia de percepción y recuperación grupal, y la evaluación fue por parte de los muchachos. Fue una co-evaluación y hubo una rúbrica en la que ellos iban a evaluarse a sí mismos y a sus compañeros. También se trabajó libros de polígonos. Se trabajó el tema de polígonos con los jóvenes. Es un grupo de tercer año. Se manejó polígonos porque ellos, en primer año, es un tema del cual ya manejaron. Pero como es un tema viejo, ahí íbamos a reflejar si realmente nada más fue un conocimiento memorístico o realmente comprendieron y aprendieron lo que en ese tema se tenía que ver. Entonces, al realizar el rompecabezas, los jóvenes desarrollaron ahí la recuperación de la información que habían adquirido de manera grupal. Y fue como trabajaron el rompecabezas. Después, el libro de polígonos, ahí ya iban a realizar ejercicios donde iban a poner a prueba lo que es la problematización, que es la realización de ejercicios, pero en grupos, en pequeños equipos. La evaluación, pues, era la elaboración correcta del libro de polígonos. Después, ¿qué polígono me tocara? En los mismos grupos que estaban, se realizaron unas tómbolas donde se sacaba un nombre y se sacaba una figura y los muchachos pasaban al pizarrón y exponían el tema. Ahí fue la estrategia transmitiva, porque el alumno no está acostumbrado a transmitir lo que él sabe. Él piensa que no tiene conocimiento y de esa manera él se pudo percatar que él podía dar una pequeña introducción de lo que es ese tema en matemáticas. Pues, la evaluación fue que la explicación fuera clara, que fuera precisa y correcta. Y, al final, la maestra titular de esa materia, pues, pidió hacer un examen de evaluación. Esto para ella poderse percatar también si los alumnos habían aprendido utilizando recursos que no fueran los comunes que ella utiliza. Ahí fue de percepción y recuperación individual, porque aquí el alumno, él solo iba a trabajar, ya no iba a ser en grupo. Entonces, ya vamos a ver si el conocimiento realmente fue adquirido individualmente. Y la evaluación, pues, la resolución de los problemas de manera correcta. Los principales resultados que salieron de este plan de intervención fue que la utilización de los recursos diácticos ayudaron y motivaron a los alumnos. Realmente sí sirvió para ellos también. Y también nos dimos cuenta que, a pesar de que ellos no trabajan con diferentes recursos diácticos, tanto el utilizar una diversidad como no utilizarla para ese grupo, sí funciona. No se vio mermada el conocimiento ni el desarrollo que llevaban los alumnos al utilizar otra manera de trabajar. Y, pues, un punto muy importante que también salió ahí, pues, como lo maneja el constructivismo, el profesor es un facilitador del conocimiento que se le va a brindar al alumno y que se va a desarrollar en él. Aquí hay que tener mucho cuidado como docente, saber cómo llevar al alumno, transmitir bien el conocimiento, porque se puede tener el conocimiento, pero si no sabes cómo transmitirlo al grupo, jamás el grupo se va a desarrollar. Entonces, es muy importante ahí que el docente sepa cómo transmitir el conocimiento que desea llevar a sus alumnos. Las conclusiones. Al realizar el trabajo y al evaluar el plan de intervención que se realizó, pues, nos dimos cuenta que siempre y cuando el docente sepa las necesidades que tiene el grupo, no importa el modelo educativo que vaya a utilizar, porque puede ser funcional para ese grupo, porque son las necesidades y características que él presenta. Entonces, puede ser constructivista si desarrolla el aprendizaje de los alumnos, de igual manera puede ser tradicionalista si desarrolla el aprendizaje de los muchachos. Si no es así, entonces se buscará otra manera de cómo poder llegar al alumno y desarrollar el conocimiento. De igual manera, los recursos diácticos siempre se van a utilizar de acuerdo a cómo el grupo se presente. Si el grupo es más tecnológico, a lo mejor voy a implementar tecnología. Si el grupo realmente no, entonces voy a buscar otra manera. Pero hay una diversidad de recursos que pueden ayudar al alumno. De igual manera, no el utilizar tantos puede ayudar a que el alumno desarrolle su conocimiento. Las recomendaciones que se toman en consideración es que el docente se tome el tiempo de poder investigar todos los modelos educativos que pueden ayudarle para favorecer al grupo. Porque muchos están casados con que, ah, sí, la Secretaría de Educación Pública dice que así tengo que trabajar. Pero si mi grupo, por más que yo trabaje de esa manera, no funciona para ellos, yo tengo que buscar docente, cómo poder desarrollar en el alumno el aprendizaje que se necesita lograr en ellos. Entonces, realmente ese modelo no me funciona. Entonces, tengo que ver otra manera de cómo llegar con los alumnos. La evaluación diagnóstica es una herramienta muy importante. Porque al inicio de cada ciclo escolar, igual al inicio de cada clase, se hace una evaluación. Y tú sabes cómo va tu grupo. De qué manera vas a llegar con ese grupo para poder desarrollar los temas matemáticos que se tienen que manejar. Entonces, aquí es muy importante no dejar a un lado la evaluación diagnóstica. Porque muchas veces, pues, los maestros piensan, no, pues, yo ya tengo treinta y tantos años, veintitantos años trabajando y siempre me ha funcionado así. Y no se da la molestia ni el tiempo para poder ver de qué manera aprende mi alumno o los alumnos que tengo. El diversificar los recursos y estrategias diácticas. Hay infinidad de recursos y estrategias que el docente se puede valer para desarrollar el aprendizaje de los alumnos. Siempre y cuando este maestro se tome el tiempo para poder desarrollar su propio conocimiento también. Y poder manejar una clase de matemáticas. Evaluar el recurso didáctico. Muchas veces, ay, es que mi compañero maestro aplicó un rompecabezas como el que nosotros aplicamos. Y le funcionó, los alumnos se desarrollaron, aprendieron muy bien. Si tú les preguntas, ellos te van a responder. Pero a la hora de yo implementarlo en mi grupo, me doy cuenta que no funciona. Porque no nos debemos de guiar por lo que a él le pasó. Uno, ah, ok, está bien, le funcionó a él. Vamos viendo qué fue lo que hizo el maestro. Y si ese trabajo funciona con mi grupo por las necesidades y características que estos presentan, entonces sí lo puedo implementar. O a lo mejor voy a hacer una pequeña modificación para que a ese grupo le funcione. Y otro muy importante es no abusar de los recursos didácticos. Es la contraparte. Porque muchas veces, uy, pues, llego y atiborro al alumno y traje algo nuevo y traje algo nuevo. Y el alumno llega a un punto en el que se aburre de tanto material que se le está dando. Ya es cansado para él. Entonces, hay que dosificar. A veces, llegar con un recurso, otro día a lo mejor ya no, otro día otro tipo de recurso. Variar esas herramientas que uno utiliza para desarrollar una clase de matemáticas. Y, pues, esto sería todo hasta el momento. Pues, si nos gustaría a nosotros como investigadoras, pues, seguir con este plan de intervención para ese grupo. Y, pues, esperamos continuar para ver qué es lo que más nos puede presentar un grupo que realmente se desarrolla bien y comprende las matemáticas en un aula tradicionalista. Y eso es todo a mi parte. No sé. ¿La pregunta a la frente? ¿Es importante siempre estar modificando las estrategias? Y estarlas, tal vez, no seleccionando, sino esa modificación que también le pierda el uso, la impresión. A veces, inclusive, tomar en cuenta las mismas experiencias que un estudiante le ha dado a uno respecto a un uso. Oye, pues, un uso tecnológico. El chico sigue más malo, pero a veces tiene esas herramientas. Y también le dicen, no, 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 así de esta forma. Y a veces tiene su razón y sentido. Entonces, también la actividad de ambos ahí hace que el recurso no sea sea más valioso, sino que también le haga un sentido al estudiante de lo que hace, ¿eh? Si el estudiante como tal tiene la necesidad de sentirse parte del proceso. A veces como que lo describimos un poco y creemos que somos los que les enseñamos siempre. Y aunque ya no está todo mal, también a veces aprende el conocimiento de lo que están haciendo y nos devuelve un conocimiento a los otros que ni siquiera quizá teníamos pensado que se adquirir en su momento. El curso es parte de estrategias también que hay en cuenta. Ellos también son parte del proceso y aporto también de la estudiante. Ajá. Y que el alumno ya trae un conocimiento previo de donde uno puede partir para entonces desarrollar y llevarlo a lo más que se pueda para el alumno. Es decir, es muy importante el estar en comunicación y también ayuda en eso la evaluación diagnóstica. El estar en contacto con el alumno y poder evaluar al grupo de qué manera puede partir uno para trabajar. ¿Qué es lo que presenta mi grupo para desarrollar? El modelo constructivista siempre habla de las necesidades que presenta el grupo y de ahí uno va a partir para trabajar con ellos. Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso, las necesidades que presenta el grupo. Porque ¿cómo voy a llegar con una necesidad propia e implementársela a ellos si ellos no lo quieren así? Entonces no van a aprender y no van a adquirir el conocimiento que necesitan desarrollar. Entonces yo pienso que es muy importante partir de las necesidades que el alumno presenta. Uno es el guía o es el facilitador que va a llevar al alumno de acuerdo a lo que él presenta. Y uno a lo mejor sí va a poder involucrar un poquito de lo que uno quiere que ellos desarrollen. Porque a lo mejor pues no nos vamos a dejar guiarnos totalmente. Pero sí es muy importante saber qué es lo que quiere el grupo para poder de ahí partir y poder trabajar con ellos y desarrollar el conocimiento que se quiere lograr. ¿No se da alguna otra pregunta? Pues muchas gracias.